... El cartel de la Semana Santa de Alaurín en el Grande se presentará este viernes a las 8 y media de la tarde en la Biblioteca Municipal... ...donde tendrá lugar también la tradicional exaltación de la saeta y de la mantilla... ...con estos actos se dará el pistoletazo de salida a la Semana Grande Alaurina. Con el apoyo de todos los grupos políticos que conforman la Corporación Municipal... ...se aprobaron en el Pleno del pasado lunes tres mociones con las que se reivindica la igualdad real entre hombres y mujeres en todos los ámbitos. La Térmica y el Ayuntamiento de Alaurín en el Grande pondrán la semana que viene dos cursos en marcha en la localidad... ...el martes 27 uno de creación de videojuegos para adolescentes... ...y el viernes empezará uno de Wordpress para fotógrafos reservado para mayores de 15 años. El PSOE pide la eliminación de las peonadas para que los trabajadores del campo puedan acceder a la renta agraria... ...y exigen al Gobierno Central la puesta en marcha de manera extraordinaria... ...de un plan de fomento del empleo agrario para luchar contra las consecuencias de la sequía. Ya se ha realizado el supersorteo de los 6.300 euros que permitirá a la ganadora... ...llevarse artículos y regalos de los comercios pertenecientes a la Asociación de Empresarios... ...por esta cantidad de dinero, una campaña que ha dejado un balance positivo en los establecimientos alaurinos. Las misioneras de las doctrinas rurales están difundiendo la vida y la obra del padre Arnaiz... ...debido a su próxima beatificación por los 60 pueblos de la provincia que visitó... ...entre ellos a Laurín el Grande, por ello están visitando los centros educativos... ...e impartirán el viernes una conferencia. Ayer se inauguró la cuarta exposición de Playmobil de A Laurín el Grande, la Casa de la Cultura... ...en la que se muestran hasta el 9 de marzo un total de ocho dioramas diferentes. La alcaldesa Toñi Ledesma, coleccionistas y alumnos del Colegio El Chorro asistieron al acto. Buenas noches y bienvenidos a los servicios informativos de Laurín Televisión. Hoy es miércoles 21 de febrero. Abrimos este espacio de noticias contándoles que el próximo viernes tendrá lugar... ...la presentación del cartel de la Semana Santa de Laurín el Grande 2018... ...así como la tradicional exaltación de la saeta y de la mantilla... ...un acto que sin duda el pistoletazo de salida... ...de una de las celebraciones más importantes de la localidad, la Semana Santa. El próximo viernes a las ocho y media de la tarde en la Biblioteca Municipal... ...va a tener lugar el primero de los actos que da la bienvenida a la Semana de Pasión en la localidad... ...la presentación del cartel de la Semana Santa de Laurín el Grande 2018. Va a ser presentado por Jesús Aragón Roldán... ...que es el presidente de Cáritas Parroquial... ...a continuación va a tener también lugar la 29ª edición de la exaltación... ...tanto de la saeta como de la mantilla... ...contamos para ello con la colaboración de las peñas flamencas de la localidad. Igualmente se llevará a cabo la 39ª exaltación de la saeta y la mantilla. El exaltador de la saeta va a ser Manuel Romeo, que viene de Córdoba... ...y la saetera en esta ocasión, pues va a ser Manuel Alaino, que viene de Huelva. También estarán las mantillas representadas, tanto de la cofradía de la Santa Vera Cruz... ...como de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. Una cita ineludible, por lo tanto, para los amantes de la Semana Santa... ...y para todos los vecinos en general, que quieran además disfrutar de estas exaltaciones. Así que invitaros a asistir a este acto, donde se da el pistoletazo de salida... ...a nuestra Semana Santa, donde se dan cita... ...tanto un buen exaltador de la saeta, como una buenísima saetera... ...en la cual vamos a poder disfrutar y a la vez vamos a empezar a percibir ya... ...nuestros olores de incienso y de cofradía y de hermandad... ...que eso es lo que a Laurina el Grande lo nutre en su Semana Santa... ...una de las Semanas Santas más importantes que tenemos hoy día... ...es en la provincia de Málaga. Así que ya lo saben, el viernes a partir de las ocho y media... ...en la Biblioteca Municipal tendrá lugar esta cita... ...preludio de la Semana Santa Laurina. Les hablamos ahora de que en el Pleno celebrado el pasado lunes en el Ayuntamiento... ...se aprobaron por unanimidad tres mociones que se hicieron institucionales... ...en las que se pide la igualdad entre hombres y mujeres. El próximo día 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer... ...con este motivo en el Pleno celebrado el pasado lunes en el Ayuntamiento... ...se presentaron tres mociones, una de Izquierda Unida, otra del Equipo de Gobierno... ...y otra de UGT y comisiones obreras... ...y todas ellas se hicieron institucionales... ...y piden la igualdad real entre hombres y mujeres... ...y presentan una serie de reivindicaciones e iniciativas... ...para que ésta sea posible. La primera de ellas de Izquierda Unida... ...sobre la huelga que convoca el movimiento feminista el día 8 de marzo... ...expresando el siguiente compromiso del Ayuntamiento. Primero, apoyar la huelga general de las mujeres... ...informando y facilitando su desarrollo en esta corporación. Segundo, facilitar con todos los medios materiales, personales y de difusión... ...las manifestaciones, concentraciones, actividades y actos... ...que convoquen las asociaciones de mujeres del municipio... ...en el día 8 de marzo. Tercero, enalvolar la bandera feminista en el Ayuntamiento... ...como símbolo de apoyo a la lucha de las mujeres. Una moción que además asumió esta enmienda del PSOE. El Pleno del Ayuntamiento de Laurín el Grande solicita a los grupos parlamentarios... ...representados en el Congreso de los Diputados... ...la presentación y aprobación de una ley de igualdad laboral... ...así como dar traslado de este acuerdo a los grupos parlamentarios... ...en el Congreso de los Diputados. Segundo acuerdo, el Pleno del Ayuntamiento de Laurín el Grande... ...solicita a los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía... ...a seguir impulsando acciones positivas a favor de la igualdad... ...entre hombres y mujeres con carácter transversal... ...para el desarrollo de las políticas públicas de nuestra comunidad autónoma... ...medidas que se verán reforzadas por la eminente aprobación... ...del proyecto de ley de modificación de la Ley 12-2007... ...de 26 de noviembre para la promoción de la igualdad de género en Andalucía... ...que suprondrá un nuevo impulso a la vida de las mujeres de Andalucía. La segunda de ellas, de UGT y Comisiones Obreras... ...tras exponer la realidad de muchas mujeres, sobre todo en el ámbito laboral... ...reivindicaba medidas como estas. UGT y Comisiones Obreras exigimos al Gobierno y a las formaciones políticas... ...un claro compromiso por la igualdad y contra la violencia de género... ...seguimiento y evaluación de las medidas acordadas... ...en el pacto de Estado en materia de violencia de género... ...impulsar el diálogo y la negociación colectiva... ...incrementar las políticas activas de empleo... ...exigir planes de igualdad en todas las empresas obligadas por ley... ...activar políticas y medidas efectivas de corresponsabilidad... ...para que los cuidados se repartan equitativamente entre mujeres, hombres... ...en la sociedad y el Estado, como la aprobación de una quinta semana... ...del permiso de paternidad, postergada por el Gobierno... ...o la retribución de las excedencias por cuidado familiar... ...fortalecer los servicios públicos, especialmente de educación, sanidad... ...y servicios sociales, impulsando un modelo educativo igualitario... ...que combata los estereotipos sexistas, así como garantizar... ...las infraestructuras públicas necesarias para la atención a mayores... ...personas dependientes y menores, especialmente de 0 a 3 años. Estas son algunas de las medidas que se reivindicaban en la moción... ...a la que se suma el Ayuntamiento. Nos sumamos a las reivindicaciones de Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores... ...y apoyamos la huelga promovida por estas organizaciones... ...definida en panos laborales en cada centro de trabajo... ...de dos horas por turno, y los distintos actos, manifestaciones y movilizaciones... ...que se celebren con motivo el 8 de marzo... ...con el fin de reiterar nuestro compromiso activo... ...con la eliminación de la discriminación laboral, económica y social de las mujeres. Asimismo, trasladamos al Gobierno, grupos parlamentarios e interlocutores sociales... ...la necesidad de hacer efectivas las medidas oportunas... ...a través del diálogo social, para evitar las situaciones de discriminación... ...hacer efectivo el pacto contra la violencia de género... ...y acabar con los niveles de desigualdad que existen en nuestro país. Finalmente, la moción del equipo de Gobierno, también institucional... ...hacía referencia a la conmemoración del día 8 de marzo. Conmemorar el Día Internacional de la Mujer... ...con los actos que se acuerden mediante el consenso del Consejo Municipal de la Mujer... ...representantes de asociaciones y grupos políticos con representación municipal de la localidad. Comprometernos a seguir trabajando para evitar todo tipo de desigualdades... ...en las instituciones que representamos. Colaborar para el desarrollo de programas y actuaciones... ...con una política de transversalidad desde todas las áreas municipales... ...y en todos los estamentos y ámbitos de la sociedad. Y cuarto, nuestro compromiso para favorecer políticas de igualdad... ...que contribuyan a hacer de nuestra sociedad la urina más justa e igualitaria. Estas tres mociones contaron con el apoyo de todos los grupos políticos... ...que conforman la Corporación. Un pleno que podrán ver el próximo viernes. Y ahora tomen nota porque el Ayuntamiento y la Térmica vuelven a colaborar... ...para ofrecer interesantes propuestas a los adolescentes... ...y a los no tan jóvenes, un curso de creación de videojuegos... ...y otro de Wordpress para fotógrafos... ...serán las próximas iniciativas a desarrollarse en Galaurín el Grande. Las nuevas tecnologías cuentan cada vez con más tirón entre la juventud... ...por ello, la Térmica, con la colaboración del Ayuntamiento... ...pondrá en marcha el curso hackeando el videojuego la semana que viene. El martes 27 de febrero, por la mañana de 10 a 1... ...en las instalaciones de informática de la Biblioteca Municipal... ...para niños de entre 8 y 15 años. Es un programa educativo que a través del diseño de videojuegos... ...realizado por los propios jóvenes, pues le enseña las herramientas necesarias... ...y el mecanismo necesario para crearse videojuegos... ...y instalarlo en un blog que gestionará el propio programa... ...para que ellos puedan jugar y puedan interactuar... ...con estas creaciones que ellos mismos se realizan. Y también para jóvenes, aunque así mismo para mayores... ...será el curso de Wordpress para fotógrafos. Comenzará el viernes 2 de marzo de 5 a 8... ...en las instalaciones de informática de la Biblioteca Municipal... ...y también se desarrollará los días 9 y 16. Este taller está reservado para mayores de 15 años. En este curso se enseña la herramienta necesaria... ...y cómo gestionar y crear un portafolio con Wordpress... ...a partir de la creación de una web... ...en la cual se pueda volcar fotografías, ilustraciones, diseños... ...y enseñarán a todos los alumnos, a todos los participantes... ...las herramientas y procedimientos necesarios... ...para poder actualizarla, gestionarla y modificarla... ...cuanto los desee. Las plazas son limitadas, así que los interesados... ...ya pueden apuntarse a través de la página web de La Térmica... ...en www.latermicamálaga.com O también pueden recibir información en la Biblioteca Municipal. Y nos vamos de las nuevas tecnologías al campo. El PSOE pide la eliminación de las peonadas... ...para que los trabajadores del campo puedan acceder... ...al subsidio agrario o renta agraria. Además exige al Gobierno Central... ...la puesta en marcha de un plan de fomento de empleo agrario... ...de manera extraordinaria... ...para luchar contra las consecuencias de la sequía. El Congreso de los Diputados... ...acaba de aprobar la reducción de peonadas de 35 a 20... ...para acceder al subsidio agrario en Andalucía y Extremadura. Sin embargo, desde el PSOE consideran que esta medida... ...es insuficiente para luchar contra las consecuencias de la sequía... ...que está provocando un descenso en la producción en los campos... ...y por lo tanto, en los Jornales de los Trabajadores del Campo. Por ello, piden la eliminación de las peonadas mínimas... ...para favorecer a los 31.500 malagueños... ...que se encuentran en el régimen especial agrario... ...243 de ellos en Alaurín el Grande. Porque solo en la provincia de Málaga... ...contamos con 31.500 trabajadores y trabajadoras... ...en este régimen especial agrario... ...y en concreto, en esta localidad de Alaurín el Grande... ...hay 243 trabajadores y trabajadoras... ...que necesitan esas 35 peonadas... ...para poder acceder, como digo, a esta renta... ...o este subsidio agrario. El Partido Socialista pide en este sentido... ...que el Gobierno Central ponga en marcha... ...un Plan de Fomento de Empleo Agrario Extraordinario... ...para compensar el descenso de las jornadas en el campo... ...a causa de la sequía. Todos los gobiernos, de todos los signos... ...desde que existe el Plan de Empleo Rural... ...actualmente conocido como Plan de Fomento de Empleo Agrario... ...han aprobado planes extraordinarios de obra... ...para ayudar a los jornaleros y a las jornaleras... ...a conseguir las peonadas mínimas... ...todo menos el Gobierno de Rajoy. La edil Susana Peña ha denunciado además... ...que el Gobierno de Rajoy... ...ha congelado durante cinco años... ...las aportaciones al Plan de Fomento de Empleo Agrario. Tras la publicidad les contamos... ...que la Asociación de Empresarios de Alaurín el Grande... ...ya ha celebrado el super sorteo... ...de los 6.300 euros. Una mujer ha sido la afortunada... ...que podrá canjear en los próximos días... ...regalos por esta cantidad de dinero... ...en los establecimientos asociados. El balance de esta actividad ha sido muy positivo... ...para los comercios alaurinos. En el mes de septiembre comenzó esta campaña... ...y han sido muchas las personas... ...las que se han animado a probar suerte. Para participar... ...tenían que poner 12 sellos en una cartilla... ...teniendo que hacer compras superiores a los 10 euros... ...y sólo pudiendo repetir un mismo comercio dos veces. El objetivo de la Asociación de Empresarios se ha cumplido... ...que los alaurinos realicen sus compras... ...en cuantos más comercios mejor. En este sorteo hemos contado con la participación... ...de 102 empresas... ...en la campaña del Súper Sorteo 2017. El objetivo de esta campaña... ...era promover la iniciativa... ...de que los clientes fueran rotando en los comercios... ...con un mínimo de... ...como mínimo seis visitas... ...por establecimientos asociados... ...para rellenar la cartilla. La verdad que se han cumplido los objetivos... ...hemos tenido una aceptación bastante buena... ...porque tenemos aproximadamente unas 300 cartillas totalmente rellenas. La campaña ha durado cuatro meses... ...tras su ampliación de plazo por todo el movimiento que estaba generando. En los próximos días... ...la persona afortunada recibirá regalos... ...y podrá llevarse artículos en más de 100 establecimientos comerciales distintos... ...hasta alcanzar los 6.300 euros en premios. Al mismo tiempo le explicaremos de qué forma tendrá que gastar este premio... ...el cual podrá ir directamente a las empresas participantes... ...que ellos ya tendrán su... ...le daremos los vales con los premios... ...y en cada una pues tendrá el importe o regalo directo que tendrán que recoger. La Asociación de Empresarios... ...ya ha anunciado que este año volverá a repetirse la experiencia... ...para favorecer el comercio local de esta original manera. Les contamos ahora que las misioneras de las Doctrinas Rurales... ...están dando a conocer la vida y obra del padre Tiburcio Arnaiz... ...en la localidad debido a su próxima beatificación... ...además de visitar los centros educativos... ...impartirán una conferencia este viernes en las cuevas del convento. Las misioneras de las Doctrinas Rurales... ...están dando a conocer la labor del padre Arnaiz... ...por los 60 pueblos de la provincia de Málaga donde estuvo... ...entre ellos a Laurin el Grande... ...localidad que visitó en una decena de ocasiones... ...el motivo es su próxima beatificación... ...probablemente en el mes de octubre... ...por eso están difundiendo desde la semana pasada... ...su vida y obra por los distintos centros educativos de la localidad... ...y este viernes 23 impartirán una conferencia... ...en las cuevas del convento. Como lo queremos dar a conocer aquí en la Laurin... ...vamos a hacer una conferencia... ...en las cuevas del convento... ...el viernes 23 a las 5 y media de la tarde... ...esperemos que todos los que queráis conocer esta figura... ...del padre Arnaiz, que aquí le tienen mucha devoción... ...pero muchos no conocen su vida... ...los antiguos, los mayores... ...sí que nos dicen, ah pues mi padre, mi ex... ...tenemos muchos testimonios 4... ...4 o 5, perdón... ...testimonios de aquí, de Laurin... ...de gente que cuenta, pues a mi madre le hizo esto... ...cuando estuvo aquí... ...entonces nos gustaría dárlo a conocer... ...para que también es parte de la historia de Laurin. El padre Arnaiz fue una figura muy popular y querida... ...en la Málaga de principios del siglo XX... ...donde llegó para incorporarse a la compañía de Jesús. Él era de Valladolid, nacido en Valladolid... ...y él primero fue sacerdote... ...sintió la vocación y ingresó en el seminario... ...primero fue sacerdote... ...y después tuvo una gran conversión... ...y se hizo misionero... ...entonces lo ingresó en la congregación de los jesuitas... ...y lo enviaron, primero tuvo un destino... ...después en otro, pero ya con 47 años llegó a Málaga... ...1912 llegó a Málaga con 47 años... ...y a partir de ahí cuando empieza su carrera de santidad. Tras su llegada a Málaga el padre Arnaiz... ...se percató de las necesidades que existía... ...debido a la pobreza de la época... ...ayudando especialmente en el ámbito de la educación... ...algo que también quiso trasladar a las zonas rurales. Si quieren saber más sobre su vida y obra... ...y especialmente de los favores... ...que concedió a algunos alaurinos... ...las misioneras de las doctrinas rurales... ...se lo contarán todo en la conferencia... ...se impartirán este viernes 23... ...en las cuevas del convento... ...será a las cinco y media de la tarde... ...y con acceso gratuito. Y les ofrecemos a continuación... ...una interesante propuesta para los próximos días... ...pues ya se puede visitar en la Casa de la Cultura... ...la nueva exposición de Playmobil... ...una muestra compuesta de ocho dioramas... ...que fue inaugurada ayer. Momificaciones en las pirámides del desierto... ...en el antiguo Egipto... ...las perpecias de trapecistas y el color de los payasos... ...en el divertido mundo del circo... ...o la historia del Rey León... ...en la amplitud de la sabana africana. Son algunas de las escenas que pueden encontrarse... ...en la Casa de la Cultura durante estos días... ...en la cuarta edición de la exposición de Playmobil... ...que organiza el Área de Educación del Ayuntamiento... ...con la aportación de coleccionistas... ...procedentes de distintos puntos de la provincia. Desde luego estas personas no solo han hecho posible... ...que esto esté aquí, que esta exposición esté aquí hoy... ...sino que han dedicado muchísimas horas... ...al montaje de esa exposición... ...así que muchísimas gracias a todos... ...por hacer posible que Laurín el Grande... ...pueda disfrutar durante estos días... ...de esta magnífica exposición. Los coleccionistas de estos clics... ...son Lorena Roca, Mercedes Vergara... ...Ángel Luis Chávez, Antonio Ramírez... ...Antonio Tobar, Isaac Suárez... ...José Antonio Cortés, José Antonio Sánchez... ...José Manuel Baños... ...y de Laurín el Grande, Ismael Sierra. Son diez coleccionistas apasionados de estos muñecos... ...los que han tenido a bien compartir con nosotros... ...con el pueblo de Laurín el Grande... ...con todos los chicos y chicas de nuestro municipio... ...pues estos dioramas que vemos... ...en este salón y en el salón de dentro. Ayer tenía lugar el acto de inauguración de la muestra... ...a la que acudieron los niños de tercero del colegio de El Chorro. Como podéis ver hay bastantes dioramas... ...ahí este año hemos ido aumentando... ...empezamos por dos, hace cuatro años... ...y ahora pues tenemos ocho. Los pequeños tuvieron la oportunidad de interactuar con la exposición... ...a través de un juego... ...en el que tenían que descubrir la localización... ...de una serie de muñecos ocultos. Pues la verdad que está muy guay... ...pero encontrar los Playmobil ha sido un poco difícil... ...¿por qué? ...porque está muy escondido. Lo hemos hecho... ...dos, por ejemplo, yo con un niño... ...y dos niñas... ...ahora cada uno iba por un lado... ...y el que encontraba... ...un Playmobil pues venía a mí... ...se lo decía y lo rellenaba. Una actividad en la que también aprendieron... ...con la recreación de escenas históricas... ...como la vida en el lejano oeste... ...la reconquista de la península de los Reyes Católicos... ...hasta finales del siglo XV... ...las aventuras de marineros y barcos piratas... ...que surcaron los mares... ...o ya en el mundo actual de la ficción... ...los dibujos animados del pequeño reino de Ben y Holly... ...ocho dioramas que reúnen a Playmobil y Santi Wos... ...conservados a lo largo de los años por los aficionados. Y son distintas colecciones que son muchas veces... ...son muy difíciles de conseguir... ...y son muy antiguas, ¿vale?... ...entonces si vosotros lo que queréis es coleccionar... ...y queréis empezar a coleccionar... ...no empecéis por los antiguos... ...y empecéis siempre por los modernos... ...que es mucho más fácil para conseguirlo. Hasta el 9 de marzo... ...en las dos salas principales de la Casa de la Cultura... ...pueden disfrutar de esta colección de... ...¡Playmobil! Ya saben, ya pueden visitar esta exposición de Playmobil... ...conocemos a continuación la información del tiempo para mañana. El tiempo en Alaurín el Grande para mañana jueves... ...es de cielos nubosos y con una disminución de las temperaturas... ...las mínimas serán de 5 grados y las máximas de 15. El viento soplará por la tarde con una fuerza de hasta 10 kilómetros por hora. Tras el tiempo les invitamos a que nos manden fotos de la localidad... ...con un mensaje al 678-597-994. Esas son las imágenes de hoy. Tras estas bonitas imágenes... ...de la localidad les recordamos las noticias del día en titulares. El cartel de la Semana Santa de Alaurín el Grande se presentará este viernes... ...a las 8 y media de la tarde en la Biblioteca Municipal... ...donde tendrá lugar también la tradicional exaltación de la saeta y de la mantilla. Con estos actos se dará el pistoletazo de salida a la Semana Grande Alaurina. Con el apoyo de todos los grupos políticos que conforman la Corporación Municipal... ...se aprobaron en el Pleno del pasado lunes tres mociones... ...con las que se reivindica la igualdad real entre hombres y mujeres en todos los ámbitos. La térmica y el Ayuntamiento de Alaurín el Grande pondrán la semana que viene... ...dos cursos en marcha en la localidad. El martes 27 uno de creación de videojuegos para adolescentes... ...y el viernes empezará uno de Wordpress para fotógrafos... ...reservado para mayores de 15 años. El PSOE pide la eliminación de las peonadas para que los trabajadores del campo... ...puedan acceder a la renta agraria y exigen al Gobierno Central... ...la puesta en marcha de manera extraordinaria... ...de un plan de fomento del empleo agrario... ...para luchar contra las consecuencias de la sequía. Ya se ha realizado el supersorteo de los 6.300 euros... ...que permitirá a la ganadora llevarse artículos y regalos de los comercios... ...pertenecientes a la Asociación de Empresarios... ...por esta cantidad de dinero... ...una campaña que ha dejado un balance positivo... ...en los establecimientos alaurinos. Las misioneras de las doctrinas rurales... ...están difundiendo la vida y la obra del padre Arnaif... ...debido a su próxima beatificación... ...por los 60 pueblos de la provincia que visitó... ...entre ellos Alaurín el Grande... ...por ello están visitando los centros educativos... ...e impartirán el viernes una conferencia. Ayer se inauguró la cuarta exposición de Playmobil de Alaurín... ...el Grande, la Casa de la Cultura... ...en la que se muestran hasta el 9 de marzo... ...un total de ocho dioramas diferentes... ...la alcaldesa Toñi Ledesma, coleccionistas... ...y alumnos del Colegio El Chorro asistieron al acto. Hemos llegado ya al final del informativo... ...les dejamos con las mejores imágenes de la exposición de Playmobil... ...que puede visitarse en la Casa de la Cultura... ...a partir de las 10 podrán ver la segunda semifinal... ...del concurso del carnaval... ...y también anunciarles que mañana a partir de las 10 de la noche... ...tras el informativo... ...podrán ver una entrevista que Alaurín Televisión... ...ha preparado a la alcaldesa de la localidad Toñi Ledesma... ...con motivo de su segundo aniversario al frente de la Alcaldía... ...ya saben que pueden seguir al tanto de la actualidad local... ...en nuestra página web, en nuestras redes sociales... ...y mañana aquí en Noticias ATV... ...a partir de las 9 y media de la noche... ...hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!